Bien, primero que todo, es que en la Comisión de Presupuestos de Hacienda nunca se discutió el presupuesto. Eso no es cierto. Hubo nunca una vocación del gobierno por discutirlo. Tuvimos varias reuniones, sí, pero en esas reuniones lo único que había era un discurso de algún funcionario del Ministerio de Economía en el que nos explicaban más que nada lo que había pasado en los años anteriores. Entonces, nunca hubo una explicación minuciosa acerca de por qué las partidas y por qué el proyecto de presupuesto para el 2011. Y después de ese paseo de funcionarios, un buen día nos juntamos y vino el oficialismo con el dictamen para la firma. O sea que acá no hubo ninguna negociación. Y creo que este es el problema de Mariano. El kirchnerismo no se ha notificado que ya no tiene mayoría. Habitualmente lo que hacía el kirchnerismo era votar el presupuesto libre cerrado.